Tu valor ya no es el mismo, el valor ya no entiende de lo que se quiera se vendiera Por tu decisión no estoy sin latidos y el cuerpo muere y se retuerce Por tu decisión no es el mismo, el valor ya no es el mismo No, 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 no. párepa de Alejandro me roten los huecos nosotros entre el mundo este deseo es winter por3 triunfo por su resto cuartación en las cuartas ureste ahora en las puertas vles fetla Twitter可愛os chico poseo Norte chicos. Norte de nosotros Norte de nosotros, Norte de nosotros Norte de castillo, Norte deцы hacia Norte Axi hasta Norte van a ver para el Sur west Exatan para el Sur west chicos Vayan al sur west Por el castillo sur west Bien por el castillo sur west Oh la puerta sur west urged ¡Cortas un huel! ¡Cortas un huel! ¡Cortas un huel! ¡Están corriendo, están corriendo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡El enem murió! ¡Bien! ¡Lutén, luten, luten! ¡Ven un por acá! ¡Paren, paren, 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 paren! No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan Ábranse, separense Padre, padre, abrense Ahí, abrense Van a entrar ahorita, van a entrar y aparense Un de su juego, un de su juego, un de su juego Al este, va a ser el este, va a ser el equipo Están separados, posición al este, separen aquí al sur Sur-West, vengan en, en 3, en 2 Sur-West, sur-West ahora, full sur-West Full sur-West, full sur-West, full sur-West Sur, 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 daño al sur, daño al sur Mantenga dañina pronto, dañina pronto y para atrás No vayan mucho, no se vayan mucho Se vayan haciendo curación en nosotros Cuidando curación en nosotros, cuidando en nosotros Hacia el sur, paren patren 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 Atrás, 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 conmigo Vengan conmigo, curación conmigo, no corran, no corran Ya estén, ya estén, o sea chicos, al sur En 3, escúcheme, con todo al sur en 2 Al este, chicos, no, al este, al este 3, 2, 1, full este Full este, full este, full este, nosotros, full este encima Full este, al este, al este, al este Rápido el este, daño al este con cúlcibe dobles Adulto cachexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexex Daño, 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 daño ¡Bien! Se está escapando a uno, se está escapando a uno, mándelo, mándelo Se están escapando a uno, mándelo que están atrás ¡Eh! ¡Misof, Misof! ¡No te hacen de esto! La conciencia del miedo está impregnada en toda tu sucesión Oye que no se murió, a no Siempre hay que ir a la luz Ahora está corriendo, algo en ese lugar está corriendo aquí ni algo No hay que ir a la luz No hay que ir a la luz No hay que ir a la luz Yo soy Dios Se han recorriendo por las velas del dolor Uchillan la razón de creer ser Dios ¡Gol! Siga la razón, quiere ser Dios muere 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 a por favor Me he dejado lukear, carajo, me he dejado lukear, cemezas Ya, listo Siempre es lo mismo cuando intento escapar La voz interna comienza a gritar Y en silencio mi vida se desangra Mi mundo escapa de la realidad Mi alma se comienza a desarmar